Nosotros constantemente mantenemos una fluida comunicación porque son muchas las políticas de Estado que se implementan básicamente en misiones que tiene una muy fuerte economía familiar agrícola. Nosotros tenemos muchos cultivos en pequeñas extensiones donde la familia o planta tabaco o hace su té, su hierba y hoy produciendo muchos alimentos, básicamente los vinculados a la ganadería, la lechería, la piscicultura y el gobierno nacional a través del ministerio con dos recursos, el del Fondo Especial del Tabaco que es un fondo específico y también con recursos propios nos ayuda siempre a implementar estas políticas que nosotros le llamamos de proalimento, es decir, buscar producir la mayor cantidad de alimentos en las chacras misioneras. En estos días estarían saliendo un paquete importante de 20 millones de pesos que corresponden al Fondo Especial del Tabaco que la provincia lo destina a la producción de alimentos distribuidos en créditos de pequeños productores. Con esos recursos nosotros tenemos para varios meses de funcionamiento. La verdad que uno ve el trabajo del agricultor misionero y ve el resultado de muchos años de esfuerzo. Y que sea comprendida esa lógica desde el gobierno nacional es muy bueno porque se permite que las soluciones lleguen y muchas de esas políticas productivas vienen de la mano del entendimiento con el gobierno nacional.